Bienvenidos, comenzamos una lectura diaria general. Vamos a ver qué energía es la que se mueve para todo. Ya sabéis que esta lectura no va por signos. Para las de signos tenéis las que se suben por las tardes en horario de España en el canal. Esta es una lectura general que vemos los movimientos energéticos que hay planetarios, los mensajes de los guías, sabiduría profunda. La primera carta, sabiduría profunda. Vale, hoy es un día para que te plantees, para que tomes una decisión con mucha sabiduría, sabiendo perfectamente lo que quieres, a donde tú quieres llegar, qué quieres obtener con esa decisión, ¿vale? Te aconsejo que tomes una decisión. Es que a mí me viene eso, que tenéis que tomar algún tipo de decisión sobre algo. Tú sabes la mejor respuesta, o sea, tú sabes la respuesta. La tienes en tu interior. La sabes. ¿Vale? La sabes. Esta se ha quedado al revés, pero la que se ha salido ha sido esa. Es que quizás estás buscando la decisión afuera de ti. Por ejemplo, muchas veces preguntamos al tarot qué debo hacer y a lo mejor el tarot te contesta que sabes perfectamente lo que debes hacer. O a lo mejor lo estás preguntando a alguna persona de tu confianza que te aconseje, ¿vale? Y tus guías te dicen que sabes perfectamente lo que tú debes hacer. Dicen que estás en una decisión entre dos caminos. Entre dos opciones, me refiero, ¿vale? Vale. Vamos a ver qué más. Qué es esa decisión, de qué trata esa decisión. Bueno, curioso, ¿eh? Que se ha salido la misma carta que se había quedado boca arriba. Rectificar y perdonar. Cuando una carta quiere salir, quiere salir. Vale. No sé si tú te planteas a lo mejor que te has equivocado. ¿Ok? Y por eso ahora tienes que tomar o te enfrentas a una decisión o tal vez piensas que te puedes equivocar y tienes miedo a equivocarte. Y por eso tienes miedo a tomar la decisión. No sé si la decisión tuya tiene que ver con marcharte de algún lugar. Marcharte de algún sitio. Es que siento, siento eso, ¿eh? De pronto. O dejar algo atrás. Dejar una persona, un trabajo, una casa, una ciudad. Bueno, vamos a ver qué más aparece, qué más te dicen, ¿vale? También me dicen que esta energía que se presenta aquí la tenéis ya desde hace ya tiempo, semanas o puede ser que meses. Que estés ahí, que no sepas qué hacer. Pero por algo hoy se intensifica esta energía, se hace más presente, se hace más fuerte por lo que sea que vaya a pasar. ¿Entiendes? La isla del tesoro. ¿A ti qué es lo que más te conviene económicamente? Personalmente. ¿Qué es lo que más te gratificaría a ti? Ahí es donde tú tienes que ver para tomar la decisión. Centrándote en lo que más te gratifica, en lo que más te conviene, ¿vale? en lo que más te beneficia. En lo que siento, en lo que más te beneficia. Vamos a ver de qué trata todo esto, un poco con más detalle ahora mismo. Hay una situación muy apagada. ¿Te estresa? ¿Te preocupa la situación? No sabes qué hacer, de verdad. Sí, puede ser algo de una casa para algunos. La solución te va a llegar, ¿eh? La solución está al llegar. Vale, lo ves todo tan sumamente apagado ahora mismo, tan sumamente cerrado, oscuro, que no puedes pensar con claridad. Viene claridad, para que tú tomes esa decisión, viene sabiduría. ¿Vale? Bien. Vamos ahora con el tarot. Vamos a ver qué más. Aquí tenemos la decisión. La carta de los enamorados habla de indecisión, ¿vale? Entre dos opciones. Mira, como tú lo estás viendo, el problema. ¿Ves? Como así en una jaula que está la puerta abierta, pero es como que hay tanta pesadez, tanto estrés, tanta oscuridad, que tú no puedes pensar con claridad. Algo no te deja pensar con claridad. Tú le das vueltas y vueltas en tu mente, pero no ves la salida. Pero sin embargo, fíjate que es que la puerta está abierta, la salida está ahí. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué más. Puede haber incluso múltiples opciones. Yo siento que sí, que hay como varias opciones, varios caminos a tomar. Bien. También el ocho de bastos con el dos de oro que ha salido después realmente significa que la solución viene y viene ya. O sea, viene muy, pero que muy pronto. Es que yo siento que viene hoy, que hoy lo vas a ver tú mucho más claro todo esto. Está sufriendo por algo, bastante. Sí, y de hace mucho tiempo, además. te quieren guiar, te quieren guiar, te quieren guiar a que veas la salida, a que tomen la mejor decisión. Estás siendo guiado. Me llama la atención el diablo que ha caído sobre el debajo del ocho de espadas. La verdad es que son dos cartas bastante fuertes, juntas. yo de verdad siento que estás pasando por una situación que te oprime demasiado. perdón. Mira, con la carta de rectificar y perdonar, no sé por qué, pero siento como que puede ser que se te mueva hoy también y desde hace un tiempo, no, no hoy, perdón, desde hace tiempo ya. se te mueva como la energía de que tomaste una decisión o tal vez que te equivocaste, te arrepientes de algo, es como que te sientes culpable de algo, te culpabilizas. ¿Vale? Ok, pero eso no te lleva, es que esa energía no te lleva a nada, ¿sabes? esa energía no te lleva a ninguna solución factible ahora mismo. Echarse culpa no te lleva a nada, a nada bueno, a nada productivo, ¿entiendes? Yo siento que te estás martirizando ahí mucho por algo, ¿eh? O si no eres tú, puedes ser alguien con respecto a ti, que a ti te toque esto de primera mano, ¿no? Te afecte. Vale. Bueno, la situación termina, ¿vale? La solución hemos visto que llega, que llega muy rápido, que la situación termina, ¿vale? vas a encontrar, fíjate, salía el 8 de basto, lo voy a enseñar de nuevo, ¿no? Porque tiene aquí muchas llaves dibujadas, ¿veis? Muchas. Esos son como múltiples opciones, también el 8 de basto significa que algo viene ya, inmediato, ¿vale? El 6 de espadas habla como de viajes en marcha, o sea, de dejar algo atrás, algo que ya tú ves que no te conviene. Y fíjate, el loco tiene una llave en la mano, ¿no? Es como que tú encuentras la llave correcta, dentro de esas múltiples opciones la vas a encontrar. ¿Vale? sea cual sea el problema. Vamos a ver cómo te viene la solución, ¿no? Porque el problema ya lo sabes, ahí no vamos a insistir más. Vamos a ver la solución, cómo te va a venir, para que tú puedas estar más o menos pendiente. Aunque ya te dijeron al principio que sabes la respuesta, que si miras en tu interior la vas a encontrar, ¿vale? ¿Vale? Puede ser que lo que quieras es cerrar una etapa, cerrar una puerta, poner un final, como hemos visto, ¿vale? ¿Cómo te viene la solución? Fíjate, las cartas, primero salió el ocho de oros, ¿vale? Pero, estas dos cartas que salieron después son las más identificativas. Fíjate como aquí, hay un problema bastante grave, ¿vale? Se está como solicitando ayuda, no sabes cómo solucionar esto, es como algo que sientes que es un problema que te viene grande, pero mira, mira cómo te están dando las señales, es que te las están dando. O sea, te están guiando, te están ayudando, lo que ocurre es que en estos momentos es difícil que se vea, muchas veces no se ve. la solución está en ti, ¿eh? La decisión y la solución está en ti. Eres tú quien tienes el poder, el control, el manejo de la situación. Nunca pierdas o pienses que no tienes el manejo porque sí lo tienes. Quizá eso es lo que no veas. Vale, es que estás teniendo muchas fugas energéticas, o sea, tu pensamiento siento que está en muchas partes y no te estás centrando en lo principal, ¿sabes? porque a lo mejor la solución la puedes encontrar en lo principal, pero tu pensamiento es como que abarca mucho y por eso no encuentras la solución, porque quizá estás buscando solución a mucho. Céntrate en lo simple, en lo principal, porque ahí es donde tú la vas a encontrar la solución. 10 de copas, la estrella, y el 2 de copas. Vale. Yo siento que la señal ya te la han dado la solución también. Es que lo que tú tienes que ver, la claridad que a ti te hace falta ver, es justo esa. Mira, sí, exacto, exacto. Es que tienes un pensamiento excesivo en muchas cosas y por eso no encuentras la solución. la solución está en lo principal, en la base, en lo simple. Ahí es donde tú vas a tener la claridad. ¿Vale? Depende de cuál sea el problema que tengáis cada uno, quiero que penséis hoy dónde puede ser que estés abarcando demasiado con tu mente. ¿Vale? entonces, si tú eres capaz de analizar esto y centrarte exclusivamente en la base, en lo principal, te vas a dar cuenta que ahí es cuando tú vas a ver todo mucho más claro. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Es que depende mucho de cada cual, de cada situación, pero os pongo un ejemplo. Imaginaos que a lo mejor no sé, tenéis un problema como se ha visto, puede ser con una casa, una vivienda, ¿no? Entonces, a lo mejor estás pensando en mudarte o lo que sea, ¿no? Entonces, estás pensando que si me voy para acá, que si me voy para allá, que si me quedo en esta ciudad, que si me voy para esta zona, para la otra. Entonces, es como que te bloqueas, ¿vale? Quizá el primer pensamiento, la primera base sería, ¿vale? ¿Quiero o no quiero mudarme? ¿Quiero o no quiero esta casa? Si tu respuesta es no la quiero, ¿vale? Aquí no soy feliz o lo que sea, entonces pasa a la segunda opción, ¿vale? ¿A dónde me voy? Pero claro, si tú estás pensando ¿a dónde? Sin saber seguro si quieres o no quieres mudarte, ¿entiendes? Ahí es donde te estás, te puedes estar bloqueando mucho porque depende de la primera decisión la segunda. Es un ejemplo que os he puesto, ¿vale? Ya cada uno pues pensar a lo mejor dónde podéis estar dispersando la energía, dispersando la mente, ¿vale? Y cuando tú identifiques eso, ahora ya identificas lo que es la decisión principal, ¿bien? Bueno, chicos, aquí os dejo con la lectura, comentadme por favor, dejadme vuestro like, compartir este vídeo, nos vemos, nos vemos mañana con el, con la energía diaria también, ¿ok? y esa tarde subiré alguna predicción general, así como sabéis que solo subís los fines de semana. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!